Buenos días señor. Buenos días señor. ¿Qué hace por mis parcelas? Pues aquí señor, recordando con mucha nostalgia de lo que producían estas tierras. Cuando aún vivía el señor Ibarra, era una gran persona. ¿Usted conoció a mi abuelo? Yo conocí muy bien a su abuelo, fuimos muy buenos amigos. Me da mucho gusto conocerlo, yo soy el cantinero Quiñones para servirle. Pues un placer mi amigo, yo soy Sergio Ibarra, vengo de tierra michoacana a darse seguimiento a la tradición de mi abuelo a sembrar estas tierras. Pues me da mucho gusto mi amigo, que estas tierras vuelvan a producir como antes. Claro que sí mi amigo, vengo a continuar la tradición de mi abuelo a producir estas tierras. Solo que hay un problema, ocupo del apoyo económico de alguien, alguien que me preste dinero para hacer crecer esto enormemente. ¿Usted no conoce alguien que me recomiende? Sí señor, hay una persona en el pueblo que a eso se dedica a prestar dinero. Yo se lo puedo recomendar cuando usted guste. ¿Quién es, oye? Es el señor Fonseca, le dicen el agiotista del pueblo. ¿Y en dónde podría usted sacar una cita para yo poder hablar con él? Si usted quiere este mismo fin de semana, lo cito a mi casa para que platiquen ustedes ampliamente. Se lo agradezco a todo corazón señor. Todo sea por el recuerdo de su abuelo señor. Así es señor, en gloria esté. En gloria esté.